Mi nombre es Alex Martínez, regidor del Ayuntamiento de Llamasá, y estamos aquí en la comunidad de La Mina, donde le traímos un operativo odontológico totalmente completo, donde estamos realizando limpieza, extracción, empate y cirugía. Es algo que fue a solicitud de la dirigente comunitaria Socorro Castillo, Alia Lelena, quien nos había solicitado hace mucho que quería que hiciéramos un operativo aquí en esta comunidad, por lo costoso que son los procesos odontológicos. Acudimos al empresario Chepes Rodríguez, un hombre con sentido común, un hombre con sentido social, y gracias a él estamos aquí haciendo realidad esa petición de la comunidad de La Mina. Mi nombre es la doctora Aida Elisa Domínguez, estoy aquí por la comunidad haciendo un operativo odontológico, haciendo limpiezas, extracciones, por servicio de la misma comodidad, a nombre de Alex. Un muchacho que siempre le ha dicho presente a nuestra comunidad, y gracias a ello estamos realizando el operativo en esta comunidad. También le agradecemos que ahora tenemos un centro, a Rizé Cacao, que nos hizo posible de tener algo que nunca hubiésemos tenido, siempre teníamos operativo y no encontrábamos dónde hacerlo porque no teníamos dónde, y gracias a Dios nos dieron la oportunidad y nos hicieron este centro comunal. ¿Quién patrocina este operativo? Lo patrocina el empresario Chepes Rodríguez y el regidor Ale Martínez. ¿Cómo va usted este operativo? Muy bien, lo vemos muy bien, las personas que se están haciendo su limpieza y sacándose la muela, están muy agradecidos del trabajo que se le está haciendo. El proceso es un proceso bien, son personas amables, personas preparadas, y eso está bien para la sociedad, ya que muchas personas quizás no tienen la oportunidad de ir donde un dentista, quizás no tienen la oportunidad económicamente, y vienen aquí, se lo hacen gratis. ¿Y usted qué se hizo? Una limpieza. Una limpieza. ¿Qué llamado le haría a usted a los demás? ¿Perdón? ¿Qué llamado le haría a usted a los demás? Que vengan, que así, tampoco hay que aprovechar la ocasión, y si ellos están sacrificando para venir aquí, nosotros que lo necesitamos, debemos apoyarlo, venir aquí a apoyarlo.